Tras confirmar que la mañana de este martes la CEIDO detuvo por segunda ocasión al líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua, el abogado defensor Eduardo Quintero aún no determina si recurrirán al amparo o confiarán en la Procuraduría General de la República para que obtengan nuevamente la libertad. Y vamos a ver si vamos al amparo en esta ocasión o si en esta ocasión volvemos a tener confianza en la Procuraduría para que en un momento determinado lo pongan en libertad nuevamente, pero sabemos una situación, estamos frente a un caso político. El abogado penalista, encargado de llevar los casos más polémicos de Michoacán, realizó una rueda de prensa en conjunto con el hijo de Martínez Pazalagua, quien al hacer uso de las palabras dijo que la detención de su padre obedece a intereses políticos. Es meramente político esto, así lo veo yo desde un principio, no le veo otro tinte porque legalmente lo dijo el mismo Procurador de la República, legalmente él quedó absuelto, así lo dice él, él mismo lo marca, dice no hay que ensuciar la imagen de nadie. Sin dar nombres, José Trinidad Martínez Martínez acusó a transportistas de estar detrás de la detención de su padre para quedarse con el liderazgo en el sector. Dado que el coordinador de transportes, que es un policía federal, que ahora es el coordinador, lo citó el día de ayer a las 12 de la mañana en una reunión con él, y casualmente lo detienen afuera de la Comisión Coordinadora de Transportes, que es la cocota. El hijo del líder transportista aseguró que la detención de su padre, suscitada a poco después de las 11 de la mañana de este martes frente a las oficinas de la cocotra, fue ilícita debido a que los cuatro sujetos que lo sometieron no presentaron ninguna orden de aprehensión, además de estar vestidos de civil y no portar ni identificación ni vehículo oficial. Con información de Andrea Fernández, Informa Cuasar TV.